Hola, hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están todos? Bienvenido a un nuevo Mockman, donde este es mi quinto Mockman, en donde voy a comer, como vieron en la postada, voy a comer toda esa clase de comida chatarra y rápida que han visto. El deseo es las Donkeys Donuts, una pizza de Pizza Hut, KFC, y un delicioso hamburguesa de Burger King, y una bebida para refrescarme, así que esto será algo delicioso lo que comeré, aunque me podré llenarme, pero no me comeré mucho, solo voy a dejar, solo voy a comer 4 pizzas, o 3, y 3 donas nomás, eso voy a comer nomás. Y pues, veremos hasta donde puedo terminar, así que espero que me den ánimos, voy a disfrutar esto, espero que este video tenga muchas vistas y likes, así que, sin nada más que decir, vamos a empezar con la comida. Vamos a empezar, primero, con estos Popcorn Chicken, que bueno, de hecho, solo pedí una cosa de KFC, la comida rápida que ustedes comen de siempre, unos deliciosos Popcorn Chicken, que esos son los más pedí, deliciosos, ¿no? Vamos a comerlos. Mmm. Mmm, mmm. Mmm. De más a. Mmm. Vamos a, darlos con mayonesa, acá tengo una mayonecita, vamos a probarlo para tener más papila. ¡Vamos! 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 ¡Aporto! Wow Riquísimo ¿Ustedes? Mm. 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 All right. Mm. Mmm. Mm. Mm. Para ustedes, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es la comida rápida que ustedes siempre comen? KFC, Bembo's, McDonald's, Burger King, Pizza Hut. A mí me gusta la pizza. Así que es la pizza. ¿Verdad? 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 como dice kfc para chuparse los dedos vamos a comer ahora nuestra deliciosa pizza hat pedí una deliciosa pizza americana pero ya saben solo comeré 3 o 4 nomás para después ir por las siguientes porque voy a comer las 2, mejor voy a comer 3 por si acaso ya así que vamos a como es un poco 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 otro un poco un poco un poco un poco un poco Con aquí Ok, la última, voy a comer la última rebanada Pero ya sé lo que voy a hacer Se me atreve a hacer algo que viene en un comercial de Pepsi La gaseosa Pepsi, si ustedes han dicho el comercial Voy a comer mi deliciosa Hamburguesa de Burger King Combinada con la Pizza Hut Con una rebanada de pizza Un ratito voy a cortar para ponerle un poco de crema Y se devuelvo Atá, chicos, miren Ya le puse mis cremitas, le puse papas fritas Y miren, una pizza Aquí está la vegetal de pizza Atá, ahora sí se ve más grande las hamburguesas que los comerciales Que las publicidades son Las publicidades son grandes, pero son falsas Pero si pones esto es más grande ahora Vamos a probarlo Estoy ansioso Está delicioso 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 Así una doble hamburguesa Por eso la hamburguesa está muy grande también Está buenazo Está buenazo No puedo hablar Porque de verdad está grande que no puedo hablar muy bien Bueno, me encanta la hamburguesa de verdad Y si quieren saber cuánto me costó a todos No les diré porque de verdad me costó un chingo Demasiado Pero bueno Tuve que arriesgarme Ya que siempre quise hacer esto en un video ¡Claro! ¡Hueve que arriesgue! ¡Ugh! ¡Hueve que arriesgue! ¡Ugh! ¡Ugh! Vamos a acabar. Vamos a acabar. Lo hicimos bien, pero bueno, me quedo papas fritas, vamos a vernos todas. Vamos a poner un poco de ketchup. 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 Vamos a pegarle la dona. Nos llamamos con la dona. Deja el paseo para el postre. Wow. Que raro que aún no me llene. De verdad estaba hambriento. Muy hambriento. Vamos para el siguiente. La rosa. La rosa. Vamos por la última Mmm Mmm Oh Es hermoso Mmm ¿Dónde? Jeje Iba a comer dos donuts Pero me dio hambre y aún me comí tres Se acabaron Muy bien La última Para terminar esto Vamos a refrescarnos con una bebida Mi clásica bicola que siempre las acompaña en mis videos Delicioso No 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 lo hicimos, hemos terminado el reto, pude terminar tres pizzas, un popcorn chicken de KFC, una hamburguesa grande de Burger King y las tres donas y una gaseosa, lo hicimos bastante bueno, fue el mejor menú que he comido de verdad, tenía mucha hambre y recién, recién ya me llené, ahora si ya, ya no me llené. ya terminé todo, bueno, tengo demasiada pizza pero lo comeremos hoy más tarde, hasta que me quite el hambre de hecho, y de verdad fue el mejor reto que hice, pensé que no lo lograría, pero sorpresa si lo hice, y no, no estoy mal, no estoy enfermo, no estoy vomitando si piensan que estoy mal, y si piensan que más tarde me voy a sentir mal, no se preocupen, estoy bien chicos, aunque un poco de bruto nomás, pero bien, espero que les haya gustado el video chicos, quiero que se suscriban al canal, y puedan apoyar, perdón, ay mi perro está, perdón, mi perro está oliendo la comida, pero bueno, como dije, gracias por ver el video chicos, si les han encantado el video, suscríbete, dale like, comenten, y espero que este video sea popular, porque de verdad, fue el mejor, y más caro que me costó de comprar todo esto, de verdad, suscríbete al canal de Ricardo Youtuber, y espera los nuevos videos que subiré, así que, gracias por apoyarme, sin nada más que decir chicos, me voy, chao chao, cuídense. Gracias.